¿Y ustedes? ¿Todo bien? ¿Ruby? ¿En orden? ¿Echando preso? ¿Qué hay está? ¿Allá está? ¡Line! Espero por ti ¿Tú no te esperas por ti? ¡Ale, Matos! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, Matos! ¡Ale, Matos! ¡Ale, Matos! ¡El día que la vida sea así! ¡Ale, Matos! ¡Ok! ¡Atención, Marcos Matos! ¡Ale, Matos! Por favor! Un consejo hay a la comunidad dominicana Que se mantengan fieles a su patria y que no nos abandonen nunca Sin ustedes nosotros no estamos completos Gracias